Las Fuerzas Armadas de Egipto difundieron las primeras imágenes de los restos hallados del avión de Jipter que se estrelló el jueves en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo. Entre ellos, fragmentos de avión y objetos personales de los pasajeros. Según fuentes del gobierno egipcio confirmadas a la cadena estadounidense CBS, los equipos de búsqueda habían localizado también una de las cajas negras del avión situada cerca de un área donde se encontraron restos humanos y partes de la aeronave siniestrada. Más de 48 horas después de que el Airbus A320 desapareciera de los radares, se desconoce las causas de la tragedia aérea y se descarta la opción de que haya supervivientes. Las últimas novedades apuntan a que los sensores de la aeronave emitieron señales de presencia de humo en el interior justo antes del accidente, como confirmó la Oficina de Investigación y Análisis Francesa. En el avión que cubría la ruta París-El Cairo viajaban 56 pasajeros, de ellos 30 ciudadanos egipcios y 15 franceses, 7 miembros de la tripulación y 3 efectivos de seguridad.